Ya se conocen los precios del nuevo Opel Corsa, cuyas entregas han comenzado en nuestro país. En el exterior se ha hecho un esfuerzo por diferenciar su imagen de la de otros competidores del segmento. En el interior la buena impresión continúa con los últimos sistemas de infoentretenimiento que ofrece la marca. Un apunte más es Made in Spain.